PEGI 18 ¡Eh, chaval! ¡Estoy aquí! ¡Ven, baja a la estación! ¡Corre si no quieres morir! No hay salvación para el mundo. No hay evacuación, ni cura, ni tregua. Te doy la bienvenida al refugio. Al fin y al cabo, vivir o morir solo depende de una cosa. La preparación. Investiga el entorno, busca suministros, mantén abastecido el refugio y haz lo que sea necesario para sobrevivir. Acostúmbrate a usar una que se ajuste a ti. Dos cañones que duplican la potencia del arma. Intenta volver de una pieza, ¿vale? Aquí los cuervos de Nilla mandan a todos los supervivientes. Evacuación de la Torre de Londres en marcha. Escuchad las campanas. ¡No! 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 ¡Muévete! ¡No hay tiempo que perderse! ¡Estamos de camino! ¡Suscríbete al canal!